Una investigación que se traduce en una monografía de casi mil páginas y que el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz ha editado por primera vez solo en formato digital y accesible de manera gratuita a través de la página web de la Editorial UCA. La investigación, realizada conjuntamente por un equipo hispano-alemán de las universidades de Cádiz y Colonia, se ha resumido en la exposición que cuenta con ocho paneles y varias vitrinas explicativas donde se puede entender la importancia de los hallazgos que suponen un cambio en la concepción de la prehistoria en la región geohistórica del campo de Quidraltar. Hemos documentado que en ambas cuevas hay numerosas ocupaciones de poblaciones neandertales y de humanos anatómicamente modernos. Es importante, de hace más de 50.000 años. Se ha podido documentar que las manifestaciones gráficas son de más de 60.000 años. Esto cambia los manuales de prehistoria. Los autores son neandertales. No hubo convivencia de estas dos poblaciones. Hay un gran problema ecológico ahí de 7.000 años. Las poblaciones del interior de la sierra intercambiaban el Silex con los sitios de las dos bahías y recibían conchas desde las bahías. Es decir, hay movilidad comprobada de estos dos grupos. No son grupos errantes, son sociedades, con su estructura económica, con su estructura ideológica, con sus relaciones sociales, que se llaman cazadores-recolectores y sociedades tribales neolíticas. La importancia de la investigación ha traído a la inauguración en la Biblioteca de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras tanto al rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantel, como a los alcaldes de las localidades donde se encuentran los yacimientos de Ardales y Teba, en Málaga. Los participantes en la inauguración han puesto en valor la importancia de la labor investigadora entre universidad y administraciones públicas con el objetivo de socializar los conocimientos obtenidos.